¿Qué tal amigos? Hoy tenemos unboxing y además de un pad estamos hablando del HyperX Clutch Gladiate Producto oficial con levas, producto oficial además muy económico con cable Primero el unboxing como siempre y luego mis impresiones ¿Qué tal amigos? Hoy tenemos un pad de la marca HyperX o HyperX Mando que promete también bloqueo de gatillos y que además tiene en su parte trasera dos botones totalmente programables Vamos a utilizar la herramienta profesional de unboxing para deshacer su precinto Ya que ya van a la engüeta como todos los productos oficiales de Xbox Que son bastante comprometidos con la accesibilidad a la hora de desempaquetar sus productos Llevo una guía de inicio rápido Bueno, las instrucciones están en nuestro idioma así que no vais a tener tampoco problemas con este tema o con este aspecto Y aquí tenemos el núcleo, ¿no? El núcleo del aparato Aquí me imagino que irá el cable Pues no, mira, va simplemente la protección de las manetas Así que aquí sí, aquí sí que va el cable Cable que podemos separar Con lo cual también podremos usar cualquier otro cable que tengamos con USB-C Aquí tenemos el pad Vamos a mirarle su peso 198 gramos Pesa el pad sin el cable 198, 199 Los 200 gramos, podríamos decir Tenemos la entrada para su cable La parte trasera con los bloqueos Y los botones programables La cruceta es de tacto dulce Suavecito Por supuesto botón sare Botón guía Y como vemos Bastante lineal, ¿no? La forma que lleva, en el arco que lleva la parte superior El agarre es rugoso No es de gomas, de plástico Pero es bastante rugoso Y por lo que estoy viendo aquí Esta tecla conmutará Las diferentes programaciones que queramos hacer de estas teclas Y la entrada de jack Muy importante Aquí tenéis el recorrido del gatillo Sin el bloqueo Y con su bloqueo Ya tenemos que es la pulsación mucho más rápida Por último, comentar que su cable viene serigrafiado con la marca Con HyperX Tanto la toma del USB como la del USB-C Sobre el largo del cable Yo le calculo unos 2 metros Más o menos Que puede tener Pues nada, hacerle pruebas y a comentar Que tal me ha parecido el pad Definitivamente lo he estado probando De manera muy activa Los que me podéis seguir a través de los directos Lo habréis visto Que he estado jugando muchas veces con él Y sinceramente Por el precio que tiene ahora mismo Es una de las mejores opciones que hay en el mercado No solo tenemos una manera de programar muy sencilla Estas levas que nos vienen perfectas Por ejemplo, para sustituir la presión de los analógicos Sino que además La precisión de sus speaks Está fuera de toda duda Además, la presión se siente muy bien Muy natural de los botones No hay duda alguna De que estamos ante un producto oficial Para más inri Encima podemos regular sus gatillos Por si queremos presiones más rápidas Cuenta con un buen largo de su cable Y no he podido encontrarle La verdad es que ningún pero Tanto a sus materiales Como a la manera de funcionar Funciona y se trabaja con él perfectamente Por supuesto, también lo podéis usar en PC Ya que su cable directamente es plug and play Así que si ahora mismo queréis un segundo pad O queréis simplemente un pad con cable sencillo Barato, además bastante ligero Con una buena vibración Eso sí, tened presente que no lleva vibración en los gatillos Ya era previsible Dado el rango Considerar este HyperX Que sería la entrada más sencilla de la marca Como una buena opción Por lo demás, darle mi enhorabuena De verdad a la marca Porque han hecho un producto Sencillo, barato, económico Y además robusto Nos vemos con más Más juegos, más gameplays Más noticias, más directos Y más de todo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!